Bueno, aquí estamos con Ignacio Saracho, luego de lo que ha sido el Abierto de la República, y bueno, que nos comente acerca, Nacho, de lo que ha sucedido allá en tu estadía en Buenos Aires, además de todos los metalenses que estuvieron allí participando en este importante torneo, el segundo más importante de la federación. Hola Fernando, buenas noches, sí, estuve compitiendo el fin de semana en Buenos Aires, justamente en Nuñas, por el Abierto de la República, en la cual no se obtuvo el resultado como entrar al podio, pero estuvimos muy cerca como llegar a cuarta de final, estar entre los ocho mejores, ya que es el último torneo de Argentina, es el más importante, y en la cual había muchos extranjeros, ya sea de los países vecinos como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, hasta llegaron personas de Perú. Mirá vos, en este sentido, me imagino que la experiencia fue muy grata, y además, lo que vimos también, los dos terceros podios, por ejemplo, de Yael Dosso, y el tercer podio que sacó Santiago Pláñez, que también es bastante importante. Sí, la verdad que fue muy positivo en ese sentido, ya que yo fui coach de los chicos, entonces estuve a cargo de todos ellos. Yael Dosso sacó dos terceros puestos, ya sea en la categoría de sub-11 y sub-13, y Santiago Pláñez sacó en masculino sub-13, sacó un tercer puesto. Son resultados, la verdad que muy positivos, y bueno, seguir para adelante. Yo en ese sentido lo acompañé a los chicos coachándolo, y bueno, darle indicaciones para que ellos puedan sentirse cómodos en el juego. ¿Y qué es lo que esperas para el año que viene? ¿Seguir trabajando, esperar más recursos, obviamente, de la provincia? Algo que, por ejemplo, este año no se dio tanto. Sí, hay que seguir entrenando, y ahora tratar de hacer una pretemporada para llegar bien cara al 2016, ya que cada vez los jugadores de Argentina van incrementando más su nivel, y bueno, hay que seguir mirando para adelante y creciendo día a día. Quiero destacar también la participación de, ¿cómo se llama? Chico Díaz, Rafael Díaz, en la cual obtuvo un cuarto de final. La verdad que es su segundo o tercer torneo nacional, y llegando tan lejos. Al igual que mi compañero, y también, como le digo yo, abuelo postizo Fucho, en la cual obtuvo un buen resultado, no se llegó al podio, pero por lo menos obtuvo una buena experiencia, y la verdad que él no podía creer en dónde estaba por los jugadores que había. Así que, realmente muy, pero muy bueno. Entonces, positivo el balance, y el balance del año, ¿cómo lo cerra para vos? ¿Cómo sería lo que ha sucedido durante todo este año en cuanto al tenis mesa? ¿Qué es lo que faltó, y qué es lo que se hizo bien? Se hizo, prácticamente se hizo bien todo, porque obtuvimos muchos resultados a nivel nacional, y en la cual terminamos, por así decirse, en un buen ranking nacional, yo estando número dos en el país, Matías estando entre los tres primeros, y así sucesivamente también los chicos. La verdad que cierra como un buen año, muy positivo, y bueno, hay que trabajar para el año que viene. Y quiero destacar, o quiero avisar, que este fin de semana tenemos un torneo regional en Tucumán, así que ese va a ser el último torneo para celebrar este magnífico 2015. Bueno, agradecerte por esta nota, Nacho, y felicitaciones por tu trabajo como coach y como jugador, así que realmente le estás poniendo, como se dice, mucho entusiasmo, mucho sacrificio, así que agradecerte siempre también por brindarte con Metro Sport, siempre. No, muchas gracias a vos, Fernando, y bueno, también por el espacio que nos dan para hablar. Y la verdad que sí, o sea, cabe destacar que ustedes dan a todos los deportes por igual, no solo al fútbol, sino a todos los deportes, ya que acá en nuestro...